Las gladiadoras más débiles, lo poco que he podido ver ahorita, evidentemente están en el amarillo. Está Mariela, está Vale, está en otra gladiadora más. Linda también. Por el equipo amarillo sale Linda. Veamos si le da la fuerza, está complicada. Muchas dicen, por favor, denos tiempo. Como hace mucho que no compiten, obviamente van a tener mucho error. Están ahí las gladiadoras entregando todo. Por ahora el equipo rojo está llevando la delantera. Linda, baja antes de que pongan todos los tablones sobre la línea, sobrepasó toda la línea blanca. Vale, Linda, acusadas como las más débiles. ¿Les molesta ser las más débiles? Sí acepto que estamos en un bajo rendimiento. Acepto que hemos tenido falla. No es bajo rendimiento, es falta de práctica de competencias, que es muy distinto. Ya, todo eso es válido. Lo acepto que me lo diga mi capitán, que me lo diga Isamar, que es la actual campeona. Que me lo diga Astrid todavía, que tiene un bicampeonato, pero yo sí. Yo sí que dio mucho que, no sé, esperaba más de ella estando en una temporada con gladiadores nuevos. Creo que tampoco tuvo un buen rendimiento. Ahora que diga que solo son unas cuantas, espero que a esas cuantas igual les gane. Porque, si hablamos del pasado, son tres años de que los competimos nosotras. Ella tiene ya, creo que un poco más de ritmo. Yo mejor le digo que se prepare, porque si nos ponemos en forma hasta le podemos ganar a ella. Yo mejor le digo que se prepare, porque si nos ponemos en forma hasta le podemos ganar a ella. Yo la verdad, a ver, voy a ser muy clara. No me interesa lo que opine nadie del equipo amarillo. Simplemente es falta de práctica. ¿A él no le afectan las críticas de Yossi? La verdad, no, para nada. O sea, no me afecta para nada. Nada de lo que diga el rojo a mí me afecta. Si me lo hiciera mi equipo o quizás, ah, Astrid que es buena competidora, ahí quizás yo ya... Yossi no es tan buena gladiadora. La verdad, la única ventaja que tiene ella es que sabe mejor las reglas y tiene un poco más de táctica en las competencias. A diferencia de nosotras que vamos tres años sin competir. No más que decir, simplemente que nos den tiempo, que se prepare, porque si nos ponemos en forma hasta le podemos ganar a ella.